Y muy bien queridos amigos, aquí estoy pues yo muy bien acompañada de dos muchachos y una guapísima señorita por supuesto, nuestro gran amigo Adolfo Salazar, gran cantautor, como ya ustedes lo saben, él es Ojo Bambino, pero hace mucho tiempo ya pues que se quedó en nuestra hermosa tierra, en nuestro hermoso Valle del Mantaro, acá está con nosotros pues Adolfo Salazar, ¿cómo estás Adolfito? Buenas tardes. Los Anita, con todo el gusto de la invitación de estar en tu programa, visitándote, siempre te traemos novedades. Claro que sí, siempre estamos nosotros para apoyarnos. Una sorpresa, una sorpresa, tenemos un clip que mostrar y queremos hacerlo acá con todo gusto, ¿no? Siempre nos han recibido, nos han acogido en este canal y pues nos hemos comprometido siempre en traer siempre novedades para tu público. Claro que sí, me encuentro, ustedes se preguntarán quién es esta guapísima señorita, ¿verdad? Ella se llama Ángela Luisa, ¿verdad? Ángela Luisa pues protagoniza el videoclip, coméntanos cómo te sientes Ángela. Hola Roxana, gracias por invitarnos al programa. Realmente después de haber ya realizado el corto musical me siento bastante contenta, sorprendida, realmente por el trabajo de Picasso, por las canciones ya que ha compuesto acá Adolfo Salazar. Y bueno, yo sorprendida de mí misma, ¿no? Porque realmente me gusta el trabajo realizado, es fenomenal, me encanta y aparte que nos expresa mucho, tiene tantas intenciones para con la gente de Huancayo, no solamente de Huancayo sino también de otros lugares. Claro que sí. Muy bien, permítame presentar también pues a José Miguel, él es productor y editor de Picasso, es decir, tú te encargaste pues de todo lo que es edición del videoclip, ¿verdad? Claro. José Miguel, coméntanos un poquito José Miguel, ¿cómo te encuentras? Bien, una satisfacción infinita de verdad porque el producto es un trabajo que lo he considerado como ópera prima, entonces como director es mi primer trabajo en sí, ¿no? Entonces estoy feliz de haber contado con Ángela y su participación, me quedo deslumbrado ahí con tremenda actriz y de verdad felicito a ella, Adolfo Salazar que tiene unos temas y una voz bastante, buena, que hace un trabajo muy bonito, ¿no? Adolfo, coméntanos, ¿cuánto tiempo demoraron en realizar este videoclip? Siete meses. Sí, aproximadamente siete meses. Ah, ya, ok. ¿Trabajando constantemente? Sí, en realidad, bueno, empezamos con la idea de hacer clips, ¿no? Como ya hemos traído los clips de Palomita, Perluya Amor, entonces, pero en el camino, como se lograron cosas tan espectaculares, el desenvolvimiento de Aleka, pues que realmente ha sido sorprendente también para nosotros, y pues estuvo también el actor Daniel Núñez, de la película Madre, ¿verdad? Más conocido ahora por Madre. Ajá, entonces, muy, 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 realmente también me sorprendí de las escenas, y pues, Picasso me dice, bueno, ¿qué te parece si hacemos un cortometraje y del cortometraje hacemos un clip? Encantado, ¿no? Entonces salieron los dos productos, ¿no? Por eso nos demoramos un poco más, porque el cortometraje dura más y el clip ha sido ya, ha sido deducido de ese trabajo. Ajá, entonces, lo que vamos a ver a continuación es el cortometraje o el videoclip? Si se pudiera ver el cortometraje sería excelente, pero si no tienes mucho tiempo, este... Muy bien. Coméntanos, Ángela, ¿tú eres guancaína? Claro, yo soy guancaína al 100%. Ah, ya, muy bien. Me cerró nada que la papa, que me diría, hombre. Entonces, ¿le das tu actuación, te da otro algo así, o simplemente talento puro, pues, no? Mira, te cuento que desde niña me encantó siempre, desde que tengo ruso de razón, estoy con eso, con la actuación. Bueno, también canto, y bueno, y realmente me di cuenta que podía actuar, porque me confundí más cuando hice el cortometraje, realmente. Y claro, sí tuve algunas experiencias, ¿no? En las vacaciones, decía, estudié, pero no así como para decir que soy una profesional. ¿Cómo así se conocieron con Adolfito? Y bueno, ¿cómo así te propuso, pues, Adolfo, trabajar en eso? Fue, este, bueno, mediante Picasso, que participé en el Mixtambo, y bueno, ellos como siempre... ¿El Mixtambo el año pasado? Claro, el año pasado, claro. Ah, claro que sí, justo hace pocos días también se llevó acá. Sí, y bueno, y... Captando a las chicas guapas ellos siempre, ¿no? En especial ella venía y, wow, tengo que contactar a esa chica, ¿no? Muy bien, claro, claro que sí, siempre hay que dar opción, ¿verdad? A las chicas. Y no talento, sobre todo. Muy bien, Adolfo, presentanos por su trabajo musical a todo el público que nos está viendo, todo el público que ya tiene buen conocimiento de tus trabajos musicales anteriores, como Palomita, y siempre sabemos que tus... tus videoclips tienen... son llenos de color, sinceramente llenos de mensaje. Vamos a ver el cortometraje, me dicen por ahí, ¿verdad? Encantado. Adelante. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! Tenemos ahí a esta muchacha Ángela, un nuevo talento en la actuación.